Hola, hola mi gente querida. Simplemente quería subirles un videito rápido, corto y preciso de las compritas que hice hoy rapidito. Pues empiezo con esto, como pueden ver. Me parecieron muy bonitos y a un buen precio. 89 centavos en Capri. Ok, no sé si son calcomanías o en forma de carta. Vamos a verificar. Aquí como pueden ver, es bastante grande. Para 89 centavos. Ok, es en forma de sticker, pero bastante grueso. No es papel regular. Y para el precio que costó, considero que estaba muy bueno. Compré este. Compré este. Y compré este también. Había un sinfín de modelo, pero estos fueron los que a mí más me gustaron. Y bueno, para el precio que costó, los conseguí. También conseguí, que todas saben, los preciados. El precio regular son 6 dólares. Estaban en especial a 3.95. También los conseguí en Capri. Compré. Estos son. Estaban aproximadamente a 10 por un dólar. Yo solamente cogí 5. Como pueden ver, son los colores de los Minions. Tengo pensado este lado, que ya prontito lo van a ver. Y... En Office Max. Conseguí estas libreras. Y estas dos nada más. Y solo estaban a 50 centavos. Por esto de... De que las clases van a comenzar. Pues estaba todo a... Bueno, a un precio módico. Y pues... Aquí están mis compritas. Muy pequeñas. Pero ya pronto van a ver más de las cositas que he comprado. Quiero que, pues... Mi nombre es La Maris. Para los que no me conocen. Estoy empezando en esto. Considero que me apasiona todo lo que tenga que ver con decoraciones. Y más bien hacer cartitas. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con decoraciones. Me meto a los lugares y después no quiero salir. Pero ya van a ver más de mí. Suscríbanse. Que van a saber muchísimo más de mí. No creanme. Bye.